Hola amigos, bienvenidos a su canal de YouTube, Norman Torregrosa, y el día de hoy, el día de hoy vengo con algo muy especial, me he estado preparando para la serie de Moon Knight. Como saben, pues es un personaje que realmente no es muy famoso en Marvel, hay que verlo, está más o menos catalogado en una tercera línea en cuanto a los personajes, en cuanto, es más, a los Avengers. Ellos mismos lo mencionan, que no es un personaje principal, pero esto creo que está a punto de cambiar, y me parece de entrada genial que Marvel haya decidido traerlo como serie. Ya que si se hubieran arriesgado a llevarlo como película, en una adaptación de dos horas, dos horas y media, creo que no hubiera sido suficiente para conocer el personaje. Siento que justamente requiere de una serie, que bueno, sabemos que va a durar seis episodios, que alrededor, yo creo que cada episodio dure 40 minutos. Estamos hablando de 240 minutos, o sea, es mucho tiempo para poder conocer a este personaje, ¿no? En fin, a lo que voy y a lo que quiero traerles el día de hoy, es más o menos cómo pueden conocerlo, y si no se animan a leer, pues bueno, yo les cuento aquí bajito la mano, un poquito de lo que yo espero ver en esta serie. De entrada, he leído desde los cómics originales de los ochentas, ochenta y cuatro, si no me equivoco de que inicia la saga, quise conocer un poco donde fue su debut en el cómic de Werewolf by Night. Ahí conocimos al personaje de Mark Spector, y bueno, fue rápido y la gente le generó cariño, ¿no? La gente, más que cariño, le generó curiosidad saber más de este personaje. Han habido muchas comparaciones de que este es el Batman de Marvel, pero déjenme decirles que no tiene nada que ver. Batman, sí, claro, también tiene trastornos psicológicos, pero él es por haber vivido el asesinato de sus padres cuando era niño. Mark es todo lo contrario. Mark es un personaje del cual desde niño, si lo vemos ya desde la perspectiva del cómic de Jeff Lemire, él ha sufrido de estos trastornos psicológicos multipersonalidades. A lo largo de los años, de las décadas, en diferentes sagas de cómics, justamente de Moonlight, han habido diferentes maneras de conocer al personaje, tanto como diferentes personalidades, como el que él adoptara diferentes personajes para poder ahí descubrirse en el mundo, ¿no? Me gusta más la versión ya, digamos, entre comillas definitiva de Jeff. Hay nuevos cómics, hay nuevos arcos, pero ahí creo que se adapta más a lo que vamos a ver a la serie. De hecho, sé que el primer episodio es espectacular. Me parece que por fin Marvel se arriesga y se va a un lado oscuro, a un lado más adulto. Es hora ya de tener el PG-13, el Parent Adventure, no me acuerdo cómo... El chiste es que los padres sepan, ¿no? Que viene un programa para adultos. Me fue la palabra, disculpenme. Y lo que quiero comentarles aquí es que ya con la llegada de Daredevil, Punisher y todas estas series que llegaron en Netflix, pues era el momento de levantar la vara y sí ver un poco más ya de acción, un poco más, obviamente, de temas oscuros, agresión. Es obvio, es un personaje muy oscuro, es un personaje que le encanta la acción, es un personaje que vamos a ver rompiendo huesos, lo vamos a ver en un drama psicológico muy importante, ya que hay pobres momentos en que él no sabe dónde está ni quién es. Entonces, en este cómic que acabo de leer toda la saga, bueno, el largo completo, lo vemos que él se encuentra de entrada en un hospital psiquiátrico, o al menos es lo que él cree es donde se encuentra, ¿no? Que sí, al final entendemos que sí se encuentra en un lugar por el estilo donde está batallando contra este gran personaje mitológico de las deidades egipcias que se llama Khonshu, este personaje que le regresó a la vida cuando fue asesinado, esto lo conocemos también desde los cómics de los ochentas, y aquí se le retoma con este personaje llamado Bushman, el cual es un mercenario que cuando Mark se da cuenta que es un mercenario realmente sanguinario y se le enfrenta para que no mate al arqueólogo, pues bueno, este lo enfrenta de algo que lo mata, ¿no? Mata a Mark, pero Mark tiene la fortuna de estar cerca de la estatua de Khonshu, en la pirámide donde están justamente estos restos de este personaje, y regresa a la vida para ser un fiel servidor de Khonshu. Se lo estoy resumiendo, lo estoy tratando de poner en palabras más sencillas, el cómic sí es difícil en ciertos momentos, tiene, insisto, muchas situaciones psicológicas, me gusta ese sentir del cómic en el que los dibujos te dan a entender que el personaje sí está loco, que tiene un problema muy grande mentalmente. Y en fin, vamos conociendo a través de este viaje desde el hospital psiquiátrico, que él por momentos considera que está teniendo un viaje realmente mentalmente, por momentos llega a creer que todo lo está soñando y que es parte de su desorden, de su multipersonalidad que tiene. Vemos ahí deidades, otros personajes egipcios como Mahmood, conocemos ahí también a Nubis, en fin, vamos viendo otros personajes como Marlene, que es su interés amoroso, vemos a Gina, que es una gran amiga, a Crowley también, que me hizo todo el tiempo cuando estaba leyendo, recordar la canción de Ozzy Osborne de Mr. Crowley, y no estaría loco pensar que hay algo ahí detrás, porque bueno, las letras de Ozzy también son muy oscuras, ¿no? Y bueno, vamos viendo que a través de cada página Mark se da cuenta que tal vez no está soñando las cosas, sino que él realmente empieza a ver lo que existe en el mundo, ese mundo oscuro, ese mundo, digamos, lo que quiera ser ya el Dark Universe de Marvel, ¿no? De hecho, en una entrevista con Oscar Isaac y Steve Marvel, le menciona que lo que él quisiera haber adaptado más adelante es a este grupo de Midnight Sun, que tienen que ver con hombres lobos, con vampiros, con cosas sobrenaturales. Y bueno, me estoy dando cuenta que todo está apuntando a eso. He escuchado que, insisto, hay que basarse mucho en este cómic que les menciona de Moon Knight, de Jeff Lemire. Y bueno, sigamos, ¿no? Hay tres personalidades importantes en Mark, si podríamos decir hasta cuatro. Conocemos obviamente a Mark Spector, que es el personaje principal. Es un chico, bueno, es una persona, es un judío, del niño su papá, su papá, Rabí, y él lo interna en un hospital psiquiátrico para tratar de controlar su desorden de multipersonalidad. Tenemos al millonario, Stephen Grant. Es un productor de cine. De repente todo pareciera en el cómic que en lugar de que lo esté soñando, realmente es una película que está siendo adaptada. Muchos juegan con la idea de que pareciera que igual uno es el que se encuentra en el lugar de Stephen y lo que estamos viendo del UCM es algo que realmente no existe, ¿no? Que existe en el sentido de sí de películas, pero realmente es algo que sí existe en otro multiverso, ¿no? Igual, tal, les dice bola y espero no haberlos complicado todavía más. Sé que el personaje es muy difícil de entender. También tenemos a Jake Lockley. Este personaje, bueno, esta personalidad es un taxista, el cual, digamos, es una especie de investigador. A través del personaje del taxista, pues, bueno, escucha a las personas, les hace preguntas. Sabemos de antemano que los taxistas son muchos de poneros a platicar con las personas, con sus pasajeros, y de ahí obtienen información. Por eso que este personaje también es muy importante. Los tres son muy importantes en la vida de Mark, ¿no? Contando al mismo Mark, que es el personaje principal. Y les menciono que tal vez hay una cuarta personalidad porque tenemos también a Moon Knight, valga la redundancia, porque es la otra faceta de él, ¿no? El superhéroe, el que está por las noches defendiendo a los inocentes, ayudando a salvar a las personas de lo sobrenatural, de hombres lobos, cosas por el estilo. Les menciono esto porque más adelante todo nos lleva a que todas estas personalidades se fundan en una sola, desaparezcan estos rasgos de que existe uno por separado, sino que todos son uno solo. Y conocemos ya a Mr. Knight, porque él se hace llamar, ya no me digas Mark, ya no me digas Moon Knight, soy ahora Mr. Knight. Cosa que vemos en los nuevos cómics, o sea, en el nuevo arco que está ahorita justamente del 2021 a la fecha de los cómics de Moon Knight, donde él ya se hace llamar como Mr. Knight. No utiliza la capa que hemos visto en los comerciales, en los promos que vemos ya cuando aparece Moon Knight y brinca por los tejados, sino es la otra faceta que hemos visto también en los promocionales, sobre todo en los posters, donde ya lo vemos con un traje y simplemente una máscara, ¿no? Es un traje blanco y una máscara tipo de luchador, de lucha libre mexicana, la cual me encanta. De hecho, el mismo Oscar Isaac ha mencionado que le gusta mucho la faceta de Mr. Knight, ya que él se ve como que podría andar en la calle fácilmente con un traje similar y ya, bueno, le extraen de la máscara, ¿no? Insisto, ojalá le den una revisada a estos cómics, son muy rápidos de leer, los leí un par de días, uno se envuelve, se atrapa ahí en la lectura, realmente te hace pensar, bueno, ¿cuál es realmente la personalidad primaria de Mark? Lo íbamos a ver en la película esta de Fragmentado donde el personaje que interpreta James McAvoy, pues hay uno en especial que controla a las demás personalidades, ¿no? Y aquí también de repente uno cree que es Mark, de repente creen que uno es Steven o el mismo Moon Knight, pero bueno, como les digo, al final, spoiler alert, ya lo mencioné de todos modos antes, todo termina en una fusión que lo convienta en Mr. Knight, que creo que así es como va a terminar la serie para tal vez una segunda temporada o por qué no, llegarlo a ver ya en una faceta con los Avengers en el cine. Ojo, también hay otro arco en el cual Mark no solamente tiene este problema de las personalidades en que se cree, bueno, Steven Grant y Jay, como les mencioné, sino que también por momentos se cree Capitán América, Spider-Man, Wolverine, utiliza hasta gadgets cuando se meten estos personajes sin que él se dé cuenta y cree que se convierte en ellos, utiliza unos gadgets para poder hacer como las garras de Wolverine, la telaraña de Spider-Man, más que nada, y creo que aclarar mejor dicho, no es que tanto se crea a ellos, sino que cree que ellos están con él, que cuando se enfrenta con algún villano o con algún personaje y les digo, utiliza los gadgets, por ejemplo, de Wolverine, él siente que el que está atacando como Wolverine es un personaje que está con él, que Logan está a su lado, aunque después vamos entendiendo y él hasta lo acepta de estoy tan loco que creo que están conmigo estos personajes, estos Avengers, hasta que llega el personaje de Echo y por un momento ella le habla a los Avengers y bueno, justamente lo visitan en su departamento y hasta él tiene que decir, ¿estás viendo lo que yo? le pregunta a Amaya, que es el personaje de Echo y obviamente ella dice, sí, pues están aquí los Avengers, ¿no? y es cuando ella entiende de verdad este tipo está loco. Pero bueno, ese es otro arco, es de Michael Bendy, si no me equivoco el nombre, soy de repente muy malo todavía para los dibujantes, los escritores de cómics, y pero bueno, espero me corrijan si me equivoqué en los comentarios, esta saga no creo que sea la adaptación para esta primera temporada, si es que así llega a ser, o para lo que viene después, tal vez podría ser muy bueno como para una película ya teniendo ahí a personajes como los Avengers, quizás ya está un Wolverine, ya tenemos a Daredevil, ya tenemos obviamente a Capitán América, podría ser Falcon fácilmente ahora, tenemos a Spider-Man, tenemos baraja para escoger cualquier Spider-Man que queramos, así que insisto, es muy importante que si le den una portada a los cómics, son muy oscuros, te van atrapando por esa oscuridad, y bueno, retomando lo que les mencionaba al principio, de que mucha gente cree que Moonlight es el comparativo de Batman en Marvel, insisto, nada que ver, y espero que, así como les conté ahorita, y cuando ya vean la serie se den cuenta que esa comparación no es justa, una cosa, y miren que me gusta mucho el personaje de Batman, Batman hace todo lo que hace debido al trauma, al psicológico que vivió al ver a sus padres ser asesinados, y en el caso de Moonlight, es porque desde niño, primero que nada, él sufre un trastorno de multipersonalidad, después, bueno, cuando es traicionado en el desierto y es asesinado, obviamente al regresar a la vida, esto le trae más problemas todavía psicológicos, porque empieza a ver a esta deidad llamada Konshu, la cual por momentos pareciera que lo atormenta, por momentos pareciera que lo cuida y lo ve como un hijo, nunca llegas a entender exactamente si Konshu realmente lo cuida o no, en la saga de Jeff, pues al final Mark logra deshacerse en cierta forma de él, destruye este recuerdo de Konshu, literalmente vemos como rompe este cráneo ayudándose con las cuatro, bueno, tres personalidades que hay dentro de él, Mark, Steven y Jake, y obviamente también apoyándose con la personal de Moonlight, como les decía, y termina convirtiéndose en el ahora llamado Mr. Knight, el cual, insisto, algo me dice que vamos a terminar viéndolo de esa manera en el MCU, primero lo conoceremos como Moonlight y al final lo conoceremos como Mr. Knight, aún no sé qué papel esté jugando Ethan Hawke, hay muchas dudas, me gustaría, bueno, esa es una idea personal, que ya sabemos que a Marvel le gusta mucho el personaje que introduzco heroico, le pongo un personaje villano similar a sus capacidades, ¿no? Sería muy interesante aquí ver que Ethan Hawke interpretase tal vez una forma viviente de Khonshu, ¿no? Que lo atormente en persona y después ya logremos ver que Mark destruye a la persona la deidad para poder liberarse de este dios egipcio, ¿no? Esa es una de mis teorías, si no otra podría ser un personaje que justamente tiene habilidades similares a Mark, las cuales ahorita por más que he leído en los cómics no he encontrado uno parecido, si acaso hay un Moonlight oscuro que también creó Khonshu y en algún momento estos dos se enfrentan estos en la saga de Bendis pero bueno no dudo tal vez más adelante encontrar algo en los siguientes volúmenes que todavía me falta por leer de ser así obviamente les haré un nuevo video contándoles tal vez quién será el villano de Moonlight interpretado por Ethan Hawke amigos esto ha sido todo el día el día de hoy estaba muy emocionado por traerles este video realmente estoy muy atrapado ya por el personaje de Moonlight me encanta que sea Oscar Isaac les voy a confesar que mientras los leía los cómics me imaginaba la voz de Oscar cómo le va a dar a cada personalidad de Mark ese toque en su actuación faltará que está faltando una semana un poquito más ya para el estreno sé que algunos youtubers ya tuvieron la oportunidad de verlo mencionan justamente que el primer episodio es épico que es increíble espero que no sea humo como lo han hecho últimamente en algunas otras producciones como la de bueno ya no quiero mencionar nada más para no sentir el odio que ya me dieron los fanáticos de DC pero bueno ya saben a qué me refiero los que siguen el canal y en fin pues bueno ahora sí amigos me despido les deseo un excelente día tarde noche a la hora que estén viendo este video les mando un fuerte abrazo recuerden que los quiero a 3000 a mi capitana Carter y mi pequeño Hulk los amo muchísimo y espero verlos muy muy pronto cuídense mucho todos amigos recuerden suscribirse dejar sus likes y sus comentarios compartir para que este canal siga creciendo y no olviden también que la serie de Moonlight la estaremos viendo en vivo en el canal de mi gran amigo y hermano Fefo Retro Point acompañados del grandioso Beto The Voice donde estaremos analizando un pre y un post de cada episodio que estrene Marvel fuerte abrazo nos vemos ya en un próximo video adiós ¡Gracias! Gracias.